¿Dónde habrá estrellas? ¿Dónde habrá un lugar que se acuerde de ellas? ¿Dónde habrá? ¿Quién sabrá? Verlas de cerca puede hacerte llorar Nunca un espejo es seguro cuando acechan la oscuridad Cuando abrís la puerta, no salís ni entrás Es una zona muerta, no hay nadie aquí, nadie allá No hay nadie cerca si no existe un lugar No hay un lugar emplazado sobre un arco dorado Painful, tell me what's going wrong Painful, I just turn it on Am I listening to the painful blues? Painful is what I'm going by When I hear you cry, you can read it in the painful news No hay nadie, no hay nadie, nadie aquí, nadie aquí, nadie aquí, nadie aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video